Él es Lucas Baez, tiene 18 años y es de la ciudad de Areguá. Es vendedor de frutas y baila desde los 11 años. Anhela con Conocer Brasil. Es gran seguidor de Yara Silva y fanático del tallarín. Hoy se presenta con esta corea, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!